Una mañana llena de música y alegría se vivió en las instalaciones del CRIEN, ubicadas en la ciudadela Bernaza Norte de Guayaquil. La administración del ingeniero Felipe Borja cumplió con brindar una fiesta muy especial, dirigida a las familias de los socios del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Litoral. Los niños recibieron regalos de acuerdo a sus edades, mientras que los adultos tuvieron la oportunidad de construir hermosos recuerdos. Luego de recibir los juguetes, empezaron los concursos y dinámicas, impulsadas por Tico Tico, uno de los payasos más famosos de la televisión ecuatoriana. Los personajes de las películas, que a los niños les gusta, saltaron al escenario. Sin embargo, quienes arrancaron la mayor cantidad de aplausos fueron los socios, quienes participaron activamente en los concursos. El domingo 15 de diciembre del 2013 fue un día que todos recordarán. La administración del ingeniero Felipe Borja cumplió varios de los grandes objetivos, fomentar la unidad entre los socios y brindar espacios de participación, donde las familias del CRIEL sean las protagonistas. No es un colegio unido con sus afiliados, con sus esposas, con sus hijos. Como estamos viendo, Tico Tico es parte de la tradición de este país, de Guayaquil. Han participado los niños, han disfrutado los adultos, y eso me parece positivo. Esta integración es parte de este colegio. Un colegio que ha luchado por la unidad, que la estamos consiguiendo, la integración de la familia, de los afiliados. Se tomaron cientos de fotos, se construyeron miles de recuerdos, que nadie podrá olvidar. ¡Feliz Navidad para todos! Gracias a CRIEL, gracias a la gran familia CRIEL. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! Más noticias del CRIEL, próximamente.